Hola chicos y chicas, soy Luciano Alejandro para Revilar y hoy les quiero mostrar cómo se puede utilizar la aplicación de Classroom. Primero hay que instalar la aplicación desde Play Store. Segundo, hay que tener el correo institucional. Tercero, hay que abrir la aplicación. Luego abierta la aplicación vamos a ver todas las asignaturas por curso y si abrimos alguna asignatura que tengamos vamos a ver todas las guías que el profesor o la profesora ha enviado y si queremos enviar una guía solo tenemos que presionar la guía que nos falta y ahí esa fajita donde está la flechita la presionamos y dice agregar trabajo y ahí nos van a aparecer la opción de subir foto que es subir una foto que ya ha sacado antes. Después la de cámara que es sacar la foto ahí mismo y luego subir archivo que es lo mismo que subir foto. En este caso yo le daré a subir foto. Luego ahí vamos a seleccionar la foto de nuestra tarea para enviarla. Cuando seleccionemos la foto vamos a esperar a que cargue y vamos a mirar cuál es la guía que el profesor o la profesora envió y la vamos a eliminar presionando la X abajito. En mi caso está arriba a la izquierda y le damos a la X y a eliminar. Ahora que eliminamos el archivo le vamos a dar entregar ahí abajo y a entregar de nuevo. Con eso el profesor o la profesora va a recibir la tarea. Igualmente les quería decir de que hay muchos niños que no se pueden conectar al classroom por temas de que no han iniciado el correo institucional o tienen un problema aunque le han bloqueado la cuenta. Y les quiero decir que si tienen algún problema con el correo institucional pueden hablarle a sus profesores jefes. Ahora les quiero mostrar cómo ver las notificaciones. Lo que tenemos que hacer es pinchar el botoncito de tres rayitas arriba a la izquierda. Le pinchamos y ahí aparecen notificaciones. Le damos y van a aparecer todas las notificaciones de los profesores enviando tareas o publicando un texto o de los compañeros hablando. Ahora les quiero mostrar cómo les pueden hacer preguntas mediante Classroom a sus profesores. Vamos a presionar la asignatura donde tengamos una duda y ahí donde dice compartir con tu clase. Entonces van a poder escribir y cuando tengan escrita su pregunta arriba a la derecha aparece un papel de avión. Lo presionan y se enviará la pregunta. En esta opción todos van a poder ver la pregunta. Sus compañeros y los profesores. La otra forma que yo les decía era ir a la guía donde ustedes tengan la duda y le damos a la flechita de ahí abajo y aparece agregar comentario privado en medio. Después lo presionamos y podemos escribir la pregunta que nosotros tengamos. Y eso solo lo va a recibir la profesora o el profesor. Esas eran las cosas que yo les quería decir. Y les vuelvo a repetir de que si tienen algún problema con el correo institucional o no pueden ingresar con este, díganles a los profesores o profesores o profesores jefes. Y espero que les hayan servido todo esto. Aquí termino y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Adiós.